Gobernador, ¿qué análisis hace sobre lo que está pasando en Catamarca con las financieras? Bueno, yo lo dije, o sea, usted sabe que yo fui el que la denuncié, el que hablé. Inclusive yo tuve la posibilidad de hacer un curso sobre esto hace más de un año y medio. Le planteé al Banco Central, le planteé al presidente de la Nación que había que regular las criptomonedas, etc. Pero bueno, las denuncias la provincia las hizo. Gobernador, ¿y qué opina de este pedido de informe que hay por parte de la oposición por la inversión? Bueno, yo, nosotros, ustedes saben quién cerró la campaña, dónde cerramos la campaña, quién financió, quién presentó el proyecto incentivando, declarando, no sé, ciudadano ilustre. O sea, yo estaba del otro lado. Su hermano gobernador lo denunció a Bachani. Sí, bueno, es un tema privado. Yo digo, la política estuvo del otro lado. Gracias. 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 Gracias.